6 parejas, 6 En misión itinerante, dice el Evangelio de hoy que Jesús envió a los doce de dos en dos Y les dijo, llevad gasolina, llevad seguro médico, llevad móvil y dos móviles con batería de repuesto Y llevad tarjeta de crédito y tarjeta de débito No sea que, yo que sé, no, 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 lo que les dijo es todo lo contrario Les dijo que llevasen solo un bastón y unas sandalias, pero ni siquiera túnica de repuesto Ni siquiera túnica de repuesto Y así iban los doce de dos en dos, acompañados en compañía y predicando el Evangelio Y haciendo milagros en el nombre de Jesucristo Y sobre todo asentando las raíces, no ya de la civilización cristiana y de la religión cristiana Sino de la salvación de las almas Con un bastón, con unas sandalias Y el Señor les dijo, en la casa en la que entréis, quedaos hasta que os vayáis Es decir, y allí donde no os acojan, no os cortéis, sacudíos el polvo de las sandalias Si no te escuchan, date la vuelta y vete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!